Sinceramente, yo hace... os lo vuelvo a decir, hace nada pensaba que era una mierda. Pensaba que era una mierda. La opinión de Blon acerca de la Red Bull Batalla. Blon opina sobre lo que pasó en la final nacional de Red Bull 2021. Sentí que había ganado, pero... En la miniatura pone, ¿me retiro de Red Bull? En nuestra charla en el hotel dijo que si no se clasificaba, si no quedaba entre los tres primeros, no volvería a tirar prueba a la regional. A ver si ha cambiado de parecer. Dentro vídeo. Hace cuatro días estaba pensando, ojalá se suspenda la Red Bull. ¿Qué dices, bro? Y hoy estoy súper feliz, con ganas de hacer batallas. Otra vez siento que va algo. Cuando yo mismo me había... me había... me había hecho daño yo mismo. Pero que dice el Blon, bro. Es que el Blon es súper pesimista, ¿eh? Pensando que no, ¿sabes? Bro, me da mucho toque que algunos editores dejen esta franja negra aquí al lado. De los vídeos, ¿por qué? No lo sé. Sí que estará porque como Gafir ganará la Inter, irán Sweet, Tirpa y Blon. Es verdad. Sí, sí, es muy rayado. El Blon es muy rayado. Las cosas como son. A ver. Hoy vamos a... vamos a hablar. Tío, Blon, cómprate una cámara. Tienes pasta de sobra. Tienes más dinero que yo en la cuenta del banco. Píllate una cámara en condiciones. Déjate ya la webcam, ¿no? Que además tú quieres ser streamer, ¿no? Blon, tío. Pídeme consejos. Yo te recomiendo una cámara buena. No voy a hablar de la Nacional. No voy a ver cosas de la Nacional porque sería algo fácil, pero no me apetece mucho, la verdad. Lo que voy a hacer ahora va a ser explicaros la experiencia de la Nacional, que no he hablado de esto, en verdad, no he dicho nada, porque tenía ganas de hablarlo por aquí. Y de monetizarlo un poquillo. Y os voy a contestar también a todas las preguntas que queráis saber y más que ver vídeo, va a ser una charla. Va a ser una charla un ratito, pero vaya, que en general estoy feliz, estoy feliz. Yo os dije, antes de ir a la Nacional, que había practicado y que me sentía muy bien conmigo mismo y que iba a intentar hacerlo. La pregunta es, ¿por qué Blon tiene un cartel de Blon y otro de Gazir? Que era un poco arriesgado, porque al final el doble punch y intentar volver un poco a lo que hacía en 2015 se ha arriesgado. Por la época en la que estamos ahora, que al final estamos en 2021 y todo ha cambiado mucho. Pero fue empezar y vi que el público se volcaba y dije, vale. Y me lo pasé muy bien. O sea, hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Me lo pasé de locos, eh. Yo estuve un tiempo muy jodido. Estos últimos meses yo he estado muy mal. Ya lo sabéis. He estado muy, muy, muy mal. En el sentido de que quería dejar el free y que... Dejé de creer en mí mismo. Pensaba que era una mierda porque no me salieron las cosas como quería que me salieran. Porque la gente al final también se me echó mucho al cuello. Estaba muy rayado. Bro, pero no sé. Un poco exagerado aquí el blog, ¿no? Por el casi descenso. No sé, bro. Muy triste, muy mal. Y el día de antes... Súper fatídico, ¿sabes? Como si yo qué sé. Tampoco veo motivos para que Blon estuviera súper rayado. Bueno, sí, casi desciende. Pero fue una femenina un poco trambólica. Empecé a recibir un montón de mensajes, un montón de apoyo de la gente. Y fue como en plan... Pero súper heavy. Y no me lo esperaba. La verdad es que me esperaba que este año iba a pasar sin pena ni gloria. Y eso también fue como un poco un chute, ¿no? De adrenalina y de ganas para yo ir a la Red Bull. Y la semana que pasé en Madrid, la pasé muy mal. No podía dormir, muchísima ansiedad. Hubo momentos que pensé... Le voy a decir al... O sea, si no estuviera aquí mi familia que vino a verme, le diría a Red Bull que no participo. En verdad, hasta ese punto de miedo tenía. O sea, era miedo, sobre todo, de ir y hacerlo mal. Y luego, cuando vino al directo y todo el rollo, que ya estaba como súper relajado, lo vi como más seguro. Yo le vi con un aura de campeón cuando entró por la puerta. Le vi con una seguridad y convencido. No sé, no sé, no sé. Muy mal, muy mal. Pero al final, también gracias a todos vosotros y vosotras que me apoyasteis, que me disteis ahí como el chute moral, os conseguí salir con fuerza, con ganas y conseguí hacer lo que creo que sé hacer. Llevo un montón de años, tengo 30 años, llevo 9 nacionales. Flipas. Y sigo ahí, peleando con quien sea. ¿Leyenda? Para mí eso de locos. ¿Leyenda, bro? No, eso fue increíble. Cuando Robledo sacó el cartel del revés fue increíble, ¿eh? Fue una barbaridad. Blon, eres una bestia. Esta nacional era tuya, pero no importa el cinturón, tengo este respeto de todo. En la era de Blon empieza. Gracias, macaco. Bueno, en la era de Blon empieza, ¿sabes? A mí me dicen, después de 9 nacionales, la era de Blon empieza... Y lo mando a pastar. Bueno, pues la verdad es que me alegra haberme ganado el respeto, porque el respeto ya lo tuve y parece ser que en los últimos meses se me perdió un poco. Y ahora de golpe, pues me alegra. Así cambia la vida, bro. Hace cuatro días estaba pensando, ojalá se suspenda la Red Bull. Qué pillada, ¿eh? Y hoy estoy súper feliz, con ganas de hacer batallas. Otra vez siento que va algo. Cuando yo mismo me había... Me había... Muy rayado, Blon, muy rayado. Me había hecho daño yo mismo pensando que no, ¿sabes? Igualmente, el enano, maldito, es imposible, dice Ancho Millán. Pues, Ancho Millán, quién sabe qué hubiera pasado. A priori hubiera sido muy difícil ganar una final contra Gacir. Pero, quién sabe lo que hubiera pasado. Yo te digo que por formato hubiera sido difícil. Por tu objeto, tal, hubiera sido complicado. Si hubiera sido libre, yo te digo que una final, después de lo que me pasó el año pasado, puedo perderla. Pero, si llego a otra final, va a ser muy difícil ganarme. Disputada. Muy difícil, ya te lo digo. Claro, claro. Además, este año también salí bastante cabreado al escenario por todo lo que me estaba pasando y con ganas de demostrar que me podían comer. Estuvo muy bien, estuvo muy bien, Blon. Estuvo muy bien, Blon. O sea, es que yo insisto. Si no hubiese pasado lo que pasó con Sweet Pain, la final hubiese sido otra, ¿eh? Claro que hubiese sido otra, evidentemente, porque no sería Gacir vs Sweet Pain. Pero entiendo en cuanto a nivel, hubiese estado mucho más parejo que con Sweet. Es que es otra rola. No digo que Blon ganara a Gacir, pero como que hay más posibilidades de que Blon gane a Gacir que Sweet Pain a Gacir en esa nacional, en Red Bull. Los huevos, directamente. Gacir, o sea, Gacir, hablando de la nacional. Y fijaos, viendo lo duro que estuvo Tirpa y Sweet y Gacir arrasó con Blon como si hubiera sido una masacre. A ver, chavales. Os recuerdo que muchos me decíais en el predict, que ojo, mi predict no fue tan desatinado, ¿eh? Porque acerté muchas batallas y pronostiqué otras tantas. Y el Blon-Sweet Pain, todos me decíais, hostia, Sweet Pain. Va a pasar por encima de Blon, ¿cómo le pones un 60% a Blon? Fijaos, ¿eh? Lo que son las cosas. Sí, terminó ganando Sweet Pain. Pero es que la inmensa mayoría de la comunidad de batallas piensa que ganó Blon a Sweet Pain. Entonces, para que veáis, que es que a veces os tiráis unos triples y dais por sentadas ciertas cosas como si fueran inamovibles. Y verdaderamente hay muy pocas cosas inamovibles dentro del freestyle. Voy a hablar ahora de todos y de todo lo que me pareció la nacional en general. Me pareció una nacional muy guapa. Creo que todo el mundo lo hizo muy bien. Creo que los chavales nuevos debutaron increíbles. Gazir creo que fue espectacular. Creo que estuvo intratable. Que fue merecida su victoria. Que en caso de que hubiera llegado yo a la final con él, pues a ver, a priori, seguramente él era el favorito. Pero los partidos hay que jugarlos. Hay que jugarlos. Y verás, increíble. De hecho, él me dijo que lo hubiera encantado fuera contra mí la final. De hecho, antes de semis hablamos y dijimos, ojalá sea la final tú contra mí. En verdad, estaría muy guapo. De hecho, cuando acabó cuartos que nos fuimos a hacer el descanso, que creo que era el show de los campeones, se me acercaron tres o cuatro compañeros y me dijeron, hermano, vas a ganar hoy, vas a ganar mil por mil. O sea, hoy estás intratable. Me lo dijo míster, me lo dijeron tres o cuatro. Y en verdad yo pensé. Les dije, bueno, primero tengo que hacer la batalla con Sweet Pain. Un ejemplo de algo inamovible, pues que los españoles siguen dominando el estúpido panorama del freestyle, básicamente. Sweet Pain. Y en verdad yo pensé. Les dije, bueno, primero tengo que hacer la batalla con Sweet Pain. Primero. Si le gano, pues a ver contra quién es la final. Pero bueno, no gané y ya está. En cuanto a la batalla de Sweet Pain, que creo que... Bueno, primero lo de Mena, que me estáis preguntando. ¿Te doy un subido en ganarle a Mena? Me dice Gerardo. Pues a ver, Mena me eligió en primera. Yo sabía que Mena que era un rival duro y complicado. Él me eligió y me dijo que me había elegido porque estaba Gacir, bota o yo para elegir. Y que a Gacir no lo iba a elegir, obviamente, porque aparte de que es un máquina, pues también comparten manager y tal. A Bota no lo quería elegir porque dice que Bota es el típico que en primera te ponen las cosas chungas. Y dice, y tú también me vas a poner las cosas chungas, pero perder contigo al final es perder con alguien que lleva muchísimos años y que dentro de lo que cabe podría llegar a suceder, igual que que él me ganara a mí. Entonces yo ahí me puse tranquilo. Pierdo en primera que voy a ir a reventarlo. Obviamente, como hay que ir, igual que iba él a reventarme. Pero si pierdo en primera, perdió con Mena. ¿Sabes? Mi batalla con Sweet. Que sé que todo el mundo quiere que hable de eso. Vamos a ver. Vamos a ver. No puse ningún... Porque yo tampoco soy así. De hecho, cuando acabó la batalla estaban mucho más enfadados, mucho más enfadados. Compañeros míos, gente de dentro, leyendas del free que estaban viendo la batalla. Estaban muy cabreados. Corroboros. Y yo estaba normal. En plan, bueno, han votado a él. Tal cual, brother. Escúchame. Estaba todo el mundo indignado. Pero indignado mínimo. Y claro, cuando ya nos van a llevar para el hotel, o sea, al bus para ir al hotel, me crucé con Blon. Y el tío con una sonrisa. Y en plan, Blon, bro. Nada, tío. Ah, nada. Esto es lo otro. Yo no sé si era sonrisa disimulada. De dar el callo. De no ha pasado nada, chavales. Todo bien. No os enfadéis. O de, bueno, ya me he quitado una presión de encima. A ver, ¿qué más da? ¿Sabes? Pero iba con una sonrisa, brother. De oreja a oreja. Y en plan, pero si parece que este tío ha ganado la nacional. No sé si es que estaba contento. Si disimulaba un poco su enfado o qué. O que verdaderamente se había quitado un peso encima. Que puede ser, por lo que está comentando. Pero ya os digo que allí estaba indignado. Todo Dios. Pero todo Dios. Y ya está. Luego vi a mi familia y mi novia. Estaba cabreadísima. Se fue y todo. Súper cabreada. Una locura. Pero yo no, en verdad. Porque si una vez votan ya, ¿qué voy a hacer? Voy a liarla. Voy a decir... Pero yo no, en verdad. Porque si una vez votan ya, ¿qué voy a hacer? Voy a liarla. Voy a decir... ¿Qué? ¿Tú es una lista? Prefiero perder como perdí. Que ganar de forma tan dudosa. Tus huevos. En cuanto... A mí me da vida ver ese estilo tuyo. A día de hoy es lo que más se quiere ver en una batalla de Red Bull. Muchas gracias, Rubén Tuit. Pues eso mismo voy a hacer en la FMS, bro. Sé que la FMS es más larga, pero eso mismo voy a hacer. Creo que es más complicado porque se votan otras cosas, pero a mí me la sube. Yo voy a ir a muerte con esto. Yo no sé cuánto me queda en el mundo del free, bro. Yo voy a fuego con esto. A full. Vale, entonces. La batalla con Sweet. Yo, sinceramente, estando en el escenario, pensé que yo ganaba. Porque creo que yo respondí mucho más. Le respondí a todo. Que me adelanta en cualquier carrera. Yo soy como un pipeto, dejo su cuerpo por fuera. Claro que tú me vas a meter en tu guantera. Porque con 30 años aguante estas mieras. ¿Cuantera? ¿Otra? Del karma me hablas de la balanza. En principio está el talento, en el otro la confianza. Y el primero no te sirve cuando el segundo no alcanza. ¡Dale! ¿Otra? Yo soy el cabrón y me está hablando del condón. Claro que me pongo sus condones como chubasquero. Los viernes me los pongo, prefiero hacérselo a pelo. ¿Otra? Van tres. Tres de tres. ¿Cómo se lo hago? Él me dice el paso del tiempo. Gilipollas, yo aquí marqué una era. Pues tu fugaz invierno es mi eterno. Tierna primavera. Cuatro. Adiós rapero. Que yo ya le he puesto huevos. Vienes a decirme lo del tiempo en este juego. Pero la pelota es mía y me la llevo cuando quiero. Última. ¿Otra? O sea, digamos que profundiza un mismo concepto tres veces. O sea, lo responde tres veces, ¿no? Gracias, Jan, por el tiruno. Así que a tomar por culo mierda. Empieza la reyerta. Siempre he sido mejor que todos. Aunque los toyacos no lo pierdan. ¡Bien! Pues responde en todos sus patrones, brother. No responde absolutamente a todo. Porque a lo mejor Sweet Pain le plantea ocho ideas y tiene seis respuestas. Pues, bueno, ¿qué quieres que diga? Vale, no responde al jinete sin cabeza. Pero, ¿y qué? Si Sweet Pain le plantea ocho, siete, seis, cinco, las que sean y, mientras tanto, Blon, a lo mejor no responde a un concepto, pero te responde a un mismo concepto tres veces. Pues, bueno, también es meritorio, ¿no? O sea, yo es que no veo lo malo dentro de que no responda a la última. Ok, no responde a la última. ¿Y lo hace menos bueno ese minuto que no haya respondido a la última? Pregunto. Pregunto. Responde en todo su minuto. Ya está. No es malo, pero no digas que responde a todo. Hombre, brother, un minuto donde te pasas respondiendo de principio a fin, ¿qué es? Bro, me parece una idiotez discutir sobre que Blon responde o no a todo. Claro que responde a todo, bro. No a todos los conceptos, pero se pasa todo su minuto respondiendo. Al final, lo que se basa el minuto de respuesta es en responder. Y si tú el un, dos, tres, cuatro, cinco y el sexto patrón respondes, pues está respondiendo todo el minuto. Ya está. No responde más porque no tiene más intervenciones. O sea, es de mera lógica, bro. Y, independientemente de que no respondiera a todo, Blon deja de ganar a Sweet Pain. No, sigue ganando. Ya está. Pero si es que no hay drama. No hay ningún drama. No, obviamente, porque eso es normal, pero creo que yo al final tuve mucho más impacto. También conecté mucho más con el público. Creo que al final también tiró muchas cosas que no venían muy a cuento. Que eso al final son errores. Y creo que en todo narrativamente, en todo el frase, todo, creo que yo había ganado. En verdad yo es lo que yo pensaba cuando estaba en el escenario. Entonces, votaron réplica y dije, ya me pareció un poco raro. En la réplica, también sentí que había ganado. Lo sentí, pero tampoco nada escandaloso. Y luego en la segunda réplica yo estaba ya súper rayado. Me vine muy abajo. Empecé mal, entré mal. En la segunda réplica entré mal. O sea, entré mal. Y ahí ya supe. Y luego encima, en otro patrón, volví a entrar mal. Y dije, acabar mal. Y dije, vale, he perdido. Ahí sabía que había perdido. Y ahí perdí 100%. Lo que no era tan consciente de que en la primera ronda y en la primera réplica había sido tan superior como me dijo tanta gente luego. Que gente del banquillo me dijera, bro, hermano, cómo no estás. O sea, hermano. Y gente luego, antiguos participantes y tal, diciéndome, bro. Hermano, es que ha sido muy heavy. Y yo pensando, bueno, tío, pues yo qué sé, hermano. ¿Qué voy a hacer yo? Si una vez que no te votan, ¿qué voy a hacer? ¿Llorar por Twitter? ¿Ir al jurado y decirle algo? Ya está, no se va a cambiar nada. Y bueno, y que Sweet tampoco tiene ninguna culpa. Y que Zasco y Bennett votaron así porque al momento vieron eso. Los chavales tampoco habían premeditado a Innings. Y más allá de la victoria, de haber ganado o no, me quedo con que Chuty, Skone, Asesino, Papo, con todas sus palabras, con sus publicaciones, con saber que los mejores de siempre me tienen como una leyenda y me tienen como un igual. Y para mí eso... Lo es, lo es. Vale muchísimo. Entonces, Bennett y Zasco, pues yo qué sé, los chavales votaron eso porque lo vieron. Yo hablé con Bennett ayer, Bennett es un tío de locos y Bennett ayer me llamó y estuvimos hablando y me dijo hermano, no he vuelto a ver la batalla, mucha gente me ha dicho que me he equivocado, si me he equivocado de verdad lo siento, no quiero ser juez, es que es muy complicado, es que tal. Y yo lo entiendo y hay que romper una lanza a favor de los jueces que no hacen nada de forma premeditada. Y es así, yo con Bennett y Viola en mil y una me llevo de puta madre y yo que soy Payne y Bennett no tienen relación. Y Bennett y yo sí, entonces tampoco se puede, tampoco se puede ser muy en plan buscar teorías de la conspiración ni nada porque Bennett y Zasco son tíos de puta madre, grandes profesionales, una batalla muy complicada de votar al momento, te puedes equivocar, yo al final nada en contra de nadie y ya está. Y lo que os digo, yo para mí, yo para mí lo fácil que hubiera sido acabar la batalla que vi, y os juro que había gente muy enfadada, pero muy enfadada y gente muy importante. No mi prima que viene a verme, no, no, gente muy importante, más enfadada que nunca. Y en verdad dije, bro, si esta gente que sabe tanto está tan enfadada y tan decepcionada, fue así, ¿eh? En verdad es una locura. Fue así, sí, sí. Pero yo como que... Si es que incluso se comentaba que era más encandaloso que el Chuty Janky One, alguno lo dijo, ¿eh? No diré quién, pero alguno dijo esa vaina. Estaba así, bueno, ya ha acabado esto, lo he hecho bien, me voy contento, la gente me ha apoyado, me voy a mi casa. Lo fácil hubiera sido poner un tuit y poner, esto es una mierda, yo me voy a... Pero, ¿qué hubiera conseguido con eso? Nada. Una, hacer que la gente se echara al cuello de los jueces, que tampoco es así, porque es una putada. Dos, que la gente se echa al cuello de mi rival cuando él no tiene ninguna culpa tampoco. Tres, que mucha gente me vea como un llorón histérico. Que tampoco es que es una competición, tío, es que al final, ¿qué voy a hacer? Pues ya está, que creo que gané. Yo no he vuelto a ver la batalla ni la voy a volver a ver, no quiero. Yo en directo, estando en el escenario, sentí una energía de que había ganado. No fue así, enhorabuena Sweet y ya está. Es lo que hay. Al final, gente como Papi Gado. No dije yo que fuera más escandaloso que el Chuty Genki One. Más que eso no hay nada. Pero alguien lo comentó por allí. No fue así, enhorabuena Sweet y ya está. Es lo que hay. Al final, gente como Papi Gado y gente que yo admiro, que no son del entorno del free, pero yo admiro, pues, no sé, de Grefg, un montón de peña, que yo admiro y que los he visto siempre, pues al final vinieron ahí a apoyarme, a decirme que les flipaba lo que hacía. Y para mí eso es increíble también. Te vas a presentar el año que viene. Otra pregunta que voy a responder. Todo el mundo me dice, no vayas, hermano, no vayas, que les den por culo. No, ves, ves. No vayas, que no tiene nombre, que no vayas. Ves, ves. Yo antes de ir a Red Bull, que además, como bien os he dicho antes, estaba en un momento muy mal, que no quería ni ir, pensando que ya me tenía que retirar ya. Le dije a mi madre, en verdad, ¿qué hago otra vez aquí? Y me dijo, bueno, ya está, pues vas, es un día. Y dije, el año que viene no voy a ir. Muy de madre ese argumento. Vas, es un día, no pasa nada y ya está, ¿sabes? Lo típico, cuando tienes que ir a algo obligado, ¿sabes? No se ha pasado nunca, de que siempre vuestra mamá decía, no pasa nada, es un día y ya está, ¿sabes? Es muy de madre. Y me dijo, bueno, ya está, pues vas, es un día. Y dije, el año que viene no voy a ir. Y me dijo, depende, no sé qué. Vas y haces 10, que 10 es un número redondo de puta madre y ya está. Qué grande, tío, la mamá de Blomé es genio, tío. Es que el argumento es muy de madre buena, ¿eh? Qué grande. Entonces, ¿qué pasa? Si Gacir se clasifica para el año que viene en la Inter, que espero que sí, y yo creo que sí, entraré como cuarto. Si no, si Gacir va directo a la Nacional, que Gacir no sé si repetiría, la verdad. En caso de que Gacir repita, no voy. Gacir no repite. Vamos, en conclusión, si paso directo a la Nacional, voy. Vamos, que si Gacir gana la Internacional, Blom va. Porque claro, así Gacir estaría directamente en la Internacional del año siguiente y ya está. Que va a ser así, ya está. Es que me drama. En principio, ¿eh? Mira cómo tengo la voz, tío. La tengo hecha una mierda. Se me rasga la voz con martillo y la voz. Parezco el Richto, lo imito a día de hoy. Le meto tan fuerte, homie, que parezco Tom Crowley con el micrófono. En esta Red Bull te voy a ir más unida a Gacir, dice Ainhoa. Sí, la verdad que mucho. Gracias, Littenmil. Me siento muy identificado con él. Aunque él gane y yo no haya ganado, pero me siento muy identificado por el estilo que tiene. Porque él al final fue un chaval que... Cinco personas con mentalidad o tiburó top cinco. En primera posición tenemos Blom. Este conceso mare tiene la actitud perfecta porque está quitando de un medio al máximo competidor Gacir para el año que viene. Ir directamente a Nacional o ganando todo el terreno. Empezó... El otro día lo volví a decir en otra entrevista que nos hizo el mundo. Empezó viéndome a mí, ¿sabes? A mí arcano y tal. Por eso se nota el estilo. Y que es un tío al que acusan de lo mismo que me acusaban a mí cuando estaba petándolo al principio. Que si se las escribe, que si es muy cuadriculado, que si no sé qué. Y está viviendo momentos que obviamente yo no he vivido porque yo no he llegado a ganar cosas tan importantes. Pero sí que me he sentido como seguramente desienta él en muchos aspectos. Y por eso me cambié el cartel con él. Estábamos mi madre y su madre hablando como si acabáramos de salir del fútbol. Qué colada, ¿no? Hablando las mamás y todo el rollo. El Gacir con 19 años y el Blanc con 30, ¿sabes? Ahí en plan como... Qué grande, ¿verdad? Una locura. Que entrena mucho y tiene los conceptos estudiados. De esos de los que más acusan a Gacir. Y es verdad. Hermano, si tiene todos los conceptos que existen, que hay miles en la cabeza, bro, eso es mucho mejor que un freestyler. Que el mejor freestyler del mundo. Porque eso tiene que ser tener una cabeza como un demonio, bro. Y no hablo de tamaño, que también la tiene el cabrón. Y Menak, lo vi rayado a Menak. Y fue una putada porque Menak al final es un tío que para mí es de los mejores que he visto nunca, la verdad. Creo que en nuestra batalla lo que pasó es que él no se llegó a encontrar nunca. Que yo me encontré desde el principio. Que el formato fue tan corto que él al final necesita también algo más largo para... Y yo al final soy más de formatos tan cortos y soy más de formatos largos. Entonces al final el formato pues me favoreció a mí. Ahí sí que me sentí bastante bien. ¿Te imaginas que el año que viene Gacir, claro, no participa, pero si participa... O sea, Gacir se gana a la Inter, se clasifica directamente a la Inter, pero justamente ese año a la Nacional no iría a Gacir porque ya está clasificada a la Inter, pero se apunta a Chuty. Ya. F. 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 Y luego el tercer y cuarto puesto sinceramente no quería hacerlo. Fui a hacerlo como si estuviera en mi garaje, rapeando con una birra. No quería, estaba mal y no quería. Y tripa tampoco, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerlo. Ya está. ¿Qué te dijo el gran papo? Es que bro, a Chuty le tendrían que dejar directamente ir a la Internacional, ¿sabes? Bueno, estuvimos hablando, si son Vito, pues ya está. Ya está. ¿Qué te dijo el gran papo? Bueno, estuvimos hablando, si son Vito, por ahí por Insta, tío. Y muy bien, muy contento, muy agradecido, tanto a Papo como a Kayser, a Chuty, a Skone, al propio Bennett, pese a que fuera jueves, también me dijo que había sido increíble la magia que había transmitido. Asesino, obviamente, que es el número uno, pues... Asesino me volvió a decir que era su gallo de España y cada año me dice lo mismo. Y con el nivel que hay en España, que Mau te diga, eres mi gallo de España... Duro. Ya está. Y el outfit os moló, ¿no? Sí, ya me noto más señor. Ya soy más hombre. Ya no soy tan niño. El BTA se reía y el MCMEN decían... ¡Es un pureta! ¡Es un aperato! ¡Pero es que es mejor! ¡Es mejor! Se ponía así el MCMEN. Loquísimo. Y no estoy... No estoy... No os rayéis que no estoy preocupado por... Por... Por no ganar. Yo estoy como si hubiera ganado. Una victoria moral. Y sí, puede ser un perdedor, todo lo que queráis. Pero es que lo que... Es verdad. Lo que tú sientes cuando tanta gente te apoya, cuando ves que eres un topín mundial, cuando tu familia, tus amigos te dicen, hace tiempo que no disfrutaba tanto... Sobre todo es una victoria no porque le haya hecho bien. Porque si yo llevara mucho tiempo pensando... Sinceramente, yo hace... O lo vuelvo a decir, hace nada pensaba que era una mierda. Pensaba que era una mierda. Solo todos los mensajes eran... Te relojé, te retírate, eres una mierda, tal, 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 tal. Todos memes. Pues es que la comunidad de Bates es lo peor que te puede echar en cara. No tiene ningún sentido en verdad. O sea, ¿cómo le vas a decir a Blon este tipo de cosas, bro? Que tiene dos años. Pensaba que era una basura. Eh... Ahora... Después de dos horas en el Weezing... Ha cambiado toda mi percepción. Llegué el sábado a mi... A mi ciudad. Y llegué como el puto amo. Pensando, tío, eres el puto amo, Nero. Claro que si eres el puto boss. Y estoy muy contento y con muchas ganas, tío. Y para mí eso, en verdad, es mi victoria personal. Y bueno, este vídeo ha sido un poco... Ha sido un poco más... Ha sido un poco diferente a lo habitual. Solamente salí hablando. A ver si Truman me ha hecho cositas guapas editando, que seguro que sí. Simplemente quería daros mi opinión sobre lo que sentí, sobre lo que viví, sobre lo que vi. Me podría haber enrollado mucho más, pero tampoco quería hacer una película. Sobre la final nacional. Nos vemos en la próxima, espero que sí. Y gracias por todo vuestro apoyo, así que os quiero un montón. Un besito muy grande. Sí, el campeón moral de esta Red Bull Nacional, Patea de los Gallos España. ¿Qué os ha parecido su opinión? Dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide, Rodrigo Quesada. ¡Guau!